Centésima Séptima Asamblea de la Conferencia Episcopal Boliviana, del 4 al 6 de noviembre de 2020. Bienvenidos hermanos obispos a esta centésima séptima asamblea virtual para renovar nuestro espíritu de servicio a la evangelización en Bolivia. Saludo fraternalmente al Cardenal Tolivio Porco Ticona y al encargado de negocios de la Anunciatura, Padre Fevin Sebastián. Saludo al arzobispo de La Paz, don señor Percy Galván, al obispo electo de Potosí, Padre Renan Aguilera, mis oraciones por su fecundo pastoreo. Saludo también a los representantes de los distintos sectores de la Iglesia, a los colaboradores de la Conferencia Episcopal y a todo el pueblo de Dios. Vivimos un nuevo contexto cultural que conlleva necesariamente una nueva manera de evangelizar. Por eso, la Iglesia Universal motiva constantemente a llevar adelante una conversión pastoral en sentido misionero. En todas las estructuras de la Iglesia, especialmente en las parroquias, estos días reflexionaremos sobre la vida parroquial. La parroquia es uno de los rostros visibles de la Iglesia. Todos sabemos que la Iglesia es comunidad de comunidades, pero en la práctica no siempre es así. Vemos con esperanza que algunas parroquias son modelos de evangelización. Otras, en cambio, están reducidas a ofrecer servicios religiosos. Es tiempo oportuno para encauzar la conversión pastoral en las parroquias y que de verdad sean espacios de alta calidad humana, convencidos de promover el crecimiento y la formación en la fe de cada bautizado. Que alimentados por la Palabra de Dios sean capaces de transformar la realidad, sostenidos por la vida sacramental en testimonio de la caridad a los más pobres. Agradezco al Papa Francisco por su encíclica Fratelli Tutti. Es un desafío abrir nuestro ser para reconocernos en fraternidad universal y amistad social. Que el Espíritu nos ilumine para asumir los caminos de la integración e inclusión social. Nuestra misión es leer los signos de los tiempos. Hoy toca leer la realidad de nuestro país. Ningún boliviano debería trabajar para dividir y destruir. Porque todos queremos vivir en unidad. Unidad y libertad. Comenzamos una nueva etapa en este proceso de consolidación de la democracia. Para esto se requiere el concurso de todos. Hace falta un reencuentro fraternal y social que permita crecer en el espíritu de diálogo y la búsqueda de consensos. Las dificultades son oportunidades para entendernos. Hay tareas pendientes de muchas décadas que son fundamentales para la convivencia pacífica entre todos. Ojalá en esta oportunidad se promueva el respeto por los derechos humanos. Se recupere la institucionalidad y la seguridad jurídica. Se busca una reactivación económica para disminuir la desigualdad social que hace sufrir especialmente a los más pobres. Bolivia necesita certidumbre y transparencia en todas las instituciones para que con sinceridad trabajemos por el bien común. Muchas gracias. ¡Gracias!